Así, empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada, empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla. La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, es inútil callarla. La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, es inútil callarla. La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, es inútil callarla. La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, es inútil callarla. La guitarra, 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 la guitarra Amén. 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 Amén.